a ver hola qué tal muchachos muy buenas qué tal cómo están cómo se encuentran todos ustedes estamos aquí nuevamente en un nuevo vídeo para el canal y pues el día de hoy vamos a vamos a hacer la indie de merlín como se darán cuenta que tengo mis llaves y pues nada a ver no voy a ver a ver a ver a ver bueno hola qué tal muchachos muy buenas cómo están cómo se encuentran a ver el día de hoy vamos a hacer lo que vendría a ser la indy 160 no exactamente 160 de merlín y para ello pues bueno no tenemos un fest que digamos solamente nos hemos bufeado con los chocolatitos nadie quiere abrir porque miren acá tengo mis mesas que no puedo todavía no puedo no puedo abrir un maldito fest porque no hay mesa pero no importa no importa porque les voy a mostrar de que este mago pues es capaz de hacer merlín con 3.3 de poder papus así como lo oyes y pues bueno vamos a ello no a ver vamos acá tenemos a las a las otras no estés a los otros personajes y vamos a darle vamos a darle vamos a darle sin miedo al éxito papus aquí se trata de hacerlo lo más rápido posible sin tanto bla 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 sin tanto rodeo y pues bueno no vamos a ir a ello así que vamos a teletransportarnos acá también para poder a entrar listo acá estamos este es el personaje un ratito por favor a ver creo que puede entrar ya de frente no no tengo que caminar todavía el otro también está parado acá afuera ya avanza ve causa avanza ya ahora sí ahora sí muchachos ya están todos adentro no si ya están todos adentro vamos a ello bueno hay no cogí la maldita discúlpenme pero quiero hacer la misión donde está me voy a tomar el tiempo de porque es serio de verdad cuál es la misión está no está en merlín es de merlín ajá esta es la misión es que voy a matarte y quiero hacer la que es no sé qué te da la que es creo que te da un título si no me equivoco y bueno bueno ya vamos ahora sí muchachos ahora sí empecemos ya estamos acá ahora sí sin más rodeos vamos a meternos estamos con este equipo de que son avis 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 bueno tenemos este set que te regalan todo en sí y pues lo que es joyita cano este bastón el es love west lot no sé cómo mierda se dice pero ese es el bastón que tenemos así que vamos a ello un cuete citó y solamente miren la magia que hace este mai observen chicos observen y a la calle es que si ayer estaba bajando más que ha pasado es que ayer me matado vos ahora que me acuerdo ahora que me acuerdo yo no mate a los bosses pues bueno no hay problema ya están viendo casi la cabo chicos es que no es que en sí casi la cabo vamos luego ya los bosses pero ya están dando cuenta no miren cuánto hace daño con tres tres con tres millones trescientos tres millones trescientos mil de poder pues hacer esta indie así de papayita así de fácil así de pan comido como se dice pues es un gran es un gran lujo que te das no miren nada más miren nada más la brutalidad que hace este bastón que hace este bastón es una belleza o no es una chulada papus como dice dul dul no está no no está conectado pero bueno este ya pero no ahí está están viendo está muy decente el daño miren nada más que brutalidad y está esta es la normalita está en cero ni siquiera tiene piedras le iba a poner piedras me costó hacerle tres huecos ahí a esa cosa para que bueno ya luego le voy a meter las piedras y pues bueno miren nada más así de fácil así de rápido one hit haces tu indie papus tu indie 160 merlin con 3.3 de poder este huevo este huevo este huevo verás hoy que espera 166 no estoy re loco porque me voy a pepapus este no era lo que quería y yo lo estaba haciendo subir este pendejo para que sea mi cocinero a 80 y miren cuánto está 166 yo lo quería solamente 180 me gastó un montón de libros que rayos recién la ha subido y la experiencia que le he metido hay maldita sea porque es que he gastado varios libros y esos libros cuestan esos libros son dios son 10 billones de experiencia y yo miren vaya hay desperdiciada en este idiota y me da cólera ya no importa no importa con tal de subir el vídeo y que vean la brutalidad que se puede hacer con 3.3 de poder esta es mi formación chicos así es mi formación es una locura es una locura en serio es una brutalidad y bueno espero que de verdad les sirva no que ya están viendo más o menos el equipo que llevo ten cero más cuatro más dos y bueno es así de fácil así es así de simple como hacer esta merlin con cosas muy baratas porque todo te regalan esto lo sacas en evento esa colección que tengo acá lo saca en evento esto me regalaron por crear mi cuenta y bueno el paso me tocó pero de igual no en el evento matando ahí es como se llama la mansión de medici o medes y medici es no ahí lo sacas todo y pues miren nada más la brutalidad que hace este bastón de verdad que es superior a un bastón jupiter si es superior imagínense el nivel alto de este de este bastón que es el hay porque hay raro después le sigue el raro y luego el hay no y pues bueno ese bastón ya no se les el tope no es el tope ese es el que el que te da pim pam pim pam el que te rompe toda la 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 formación de los enemigos no y a ver vamos a ver vamos a quitar esto porque no veo bien muchas cosas son miren nada más como se carbonizan ahí pasa turno ya y si o no es y si y si y si de papus solito la haces con este bastón con 3.3 de poder 3 millones de poder imagínense porque todos mis mercés no tienen nada tan calatos no tienen nada esta porquería pero que lo de mírenme esta basura esta basura que me confundí es que no no es que me confundido hay un vídeo estaba grabando porque quería hacer un fest bueno mientras así el fest comentarles no más o menos el equipo que se lleva o la formación pero no hay nada que decirles están viendo ya mira si es simple así de sencillo ni siquiera es necesario solamente el main lo hace todo acá el daño es abismal es brutal y no ni siquiera tengo el doble con el doble llevo esto a 660 creo llegaban y es una mantequilla pero los enemigos es una mantequilla para el poder de esta esto si las quiero mencionar el poder el o de las magias no en este caso ya no se usa lo que es tierra en llamas sino que es el flame bol que es no el flame bol es el lo que estoy lanzando ahorita pero no esta cosa caramba acabe flame bol blow no flame blow era no no en bol flame bol bola de fuego algo así yo lo pensaba que era pero no es el flame blow que bueno eso es lo que está más roto digamos no es el daño muy 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 bueno muy decente y bueno ya me están dando otra entrada para ir al evento de casta del evento acá lo sacado con estos tickets ahí está invitación a medici evento de recibir tienes eso cada hora te dan bueno cada hora no lo dan te dan a la a la una a las tres horas y a las cinco horas no cuando pasan cinco horas te dan el otro ticket o sea al día te están dando tres tickets o a veces te regalan y aparece en tu ítem pick up lo que dice acá y pues ahí no y también te pueden dar pueden llegar algunas entradas invitaciones en la mañana me habían dado dos más sí dos más y una llave para repositorio que bueno también lo hicimos estaba muy decente sacamos atlas ore que es lo más brutal miren acá está esto está acá atlas atlas y esto tenía 20 tantos me gastaba haciendo huecos en esa cosa de mi bastón acá porque no salió a la primera pero los tres huecos salió a la cuarta y he gastado ahí lo más bien han regalado eso en hora buena que han regalado porque si no pues con un hueco pero de que te sirve con un hueco uno quiere más huecos así que con tres es mejor tres huecos pues ya mete estos tres piedritas ahí águilas de águilas doradas puede ser las cuatro suficientes yo creo que son las cuatro y pues haces un daño ya mucho más superior más decente y rompes así de simple one hit one hit como dice itsegueru no itsegueru no sé cómo se llama exactamente pero bueno one hit arthur one hit arthur decía se acuerdan a quien ha visto sus videos de también de este gran amigo itsegueru bueno a ver así que entonces no sin más que decirles chicos y chicas ya está servido acá ya el video así de simple miren 19 minutos y eso que estábamos haciendo ahora al inicio estábamos metiendo que no entraba acá el otra el otro personaje ahí y bueno ya ya están viendo entonces cómo es la brutalidad allá acá les voy a mostrar para que vean es el flame ball pero yo pero en este caso yo lo tengo a nivel 80 no que ese es obviamente el tope no esto ya te lo regalan yo lo subí 20 nomás acá todo las magias casi cuando creas personaje te dan con 40 de magia y bueno el resto ya tú pues no ya lo subes ya yo lo subí igual pero no para hacer más más daño ay no falta que no no voy a matar creo pucha madre es que en antes si no llega a matar todo me va a matar me estonea no aunque no estonea no pero me quita ap es lo que es lo que molesta eso es lo que ay 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 pero igual no pasa nada es un idiota que ya se murió no sabe con quién se está metiendo jajaja no sabe que tengo un bastón este slof yo lo voy a decir slof ya porque a la mierda si es slof o slof yo lo voy a decir slof porque a mí me han enseñado en la academia o en la escuelita de inglés que es t i h pues es como una f no jajaja a ver vamos a llevar vamos a ser decente ya mi formación era así antes de eso era así primero era mi formación metía esto para acá este wey para acá no tu acá ya si esta es la formación clásica la básica no la que usaba en el otro el otro en mi otra cuenta que bueno mi otro canal también lo han baneado jajaja es un es muy sad pero ya este pendejo lo vamos a matar de acá porque a ti no te necesito hacen esto matan a uno y bueno no se pasan cogen cosa que así no les estonean aunque maldita sea no tengo ap jajaja pero bueno esa era la otra versión pero no pero están viendo ya que como funciona esto como es la sinergia con este nuevo bastoncito que no es necesario pues hacer todo esto no esta era la clásica pero no cuando si no tienes pues tu tu parquita o no tienes como se llama el otro el que se lleva acá el espartacus pues nada no acá solamente necesitas jajaja que necesitas sacar este bastón y listo eres dios de en merlín así que no necesito esto a ver a ver vamos a no este no eh tu no tienes que morir yo voy a pechar como decíamos no tu vas a entrar ahí a a aguantar los los golpes que te van a meter porque así pues no el personaje principal está más fuerte pero mi mercenario mi mi rey pues no tiene nada esto no más me ha caído esto también lo saca en el evento de joney y bueno no tengo nada como por eso acá están viendo tres puntos bueno por lo que se ha subido con la decoración tres punto ocho tengo pero tres punto tres millones de poderes bajito es muy bajito ahí está de tres punto tres de poder bueno así que así de fácil así de rápido así de sencillo ya estamos acabando en quince minutos nomás en quince minutos hemos acabado con todos los enemigos no ya el último uno nomás nos queda una aquí así que ya de paso veremos si aumenta oye se ha muerto bien se muere ese ese bastardo por culpa de ese bastardo me ha gastado mis libros sagrados ahorita les voy a mostrar cuál de esos libros eran sus libros te dan diez billones mil billones eso no diez billones de experiencia y se sube tal toque por ejemplo este vamos a ver ya acabamos ya acabamos ya si no hay nada que mostrarle para hacer ahora ya dónde están estos libros 10 billones con eso subes y ya está bien un nivel no se ha subido más dos niveles dos niveles de estos libros son dios así que con eso sube rápido mercenarios también subido es farmeado pero no espero tienes que farmear pero no sacas esos libros ya con eso ya te ayudas no y bueno chicos así termina aquí están mis otros personajes de los otros de los otros del otro atlántica se acordarán triana stream que en paz descanse y bueno yo pero el never en sí es never stream algo así le quería poner pero no había pues no así que en ver trim nada más se llama bueno eso es todo chicos ya así de simple así de sencillo fue esta o te nuestra botella está indy diré que me está pasando está indy y bueno ya tienen sus cajitas no donde están mis cajas preciosas 5 vieron fácil o no está fácil y es más bueno no esta cosa que es esto lo es todo este bastón es este bastón es dios lo voy a decir así porque si ustedes están dando cuenta no tengo ni siquiera un buen orden no tengo una buena es solamente eso también que me han regalado esto también regalado solo esto conseguido y me armado no una sabis alma 4 para tener un 3.3 de poder decente y matar en esa indy bueno chicos sin más nos despedimos chau chau y bueno bueno Gracias.